Problemas en materia de jubilaciones y pensiones, en las basificaciones, en los servicios de salud y vivienda y en la educación actualmente, poca rehabilitación de escuelas, son algunos de los señalamientos realizados por el maestro Jaime Valdés Juárez, candidato a secretario general de la sección 27 del CENTE. El candidato de la planilla Honestidad Sindical mencionó que su propuesta está encaminada en seis ejes, en donde solicitarán al gobierno del estado un bono económico para el pago de internet y una computadora, además de la mejora en los servicios de salud, en donde se incluya la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se llama justicia laboral. Ahí estamos planteando un incremento ordinario en sueldos y prestaciones de manera urgente. Estamos solicitando al gobierno del estado el apoyo en la entrega de una computadora, del pago de lentes y de internet a través de un bono económico y exigir total transparencia en la designación de lo que es el nuevo programa de la escuela es nuestra. Mejorar los servicios de salud. La segunda dosis de vacuna para todos los trabajadores de la educación. Uno de los temas muy sentidos son las jubilaciones y pensiones, por lo que propuso lo siguiente. En el tema de jubilados vamos por la eliminación de las cuentas individuales, vamos por la eliminación de la UMA, vamos por la eliminación de la edad biológica como factor y condición para, vamos por la eliminación del tope salarial y por el pago de aguinaldo en una sola emisión. En el eje de educación pública estamos exigiendo, estamos proponiendo un mayor presupuesto y la rehabilitación inmediata de las escuelas. Por último, hizo un reconocimiento a todos los trabajadores de la educación por la labor realizada durante la pandemia y también los exhortó a emitir su voto libremente este próximo 5 de noviembre. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Gracias por ver el video.